En los últimos días en el Distrito de Independencia se han comenzado a recepcionar muchas quejas y malestar de parte de los vecinos del Distrito Celeste, indicando de que no se recogen la basura que se acumula diariamente en casa y los vecinos sacan hacia las calles. Por ejemplo, estamos ubicados acá en el Girón Manco Capac, y ustedes pueden apreciar efectivamente. Son ya cerca a las 11 de la mañana y estamos viendo en cada una de las puertas externas de cada vivienda las bolsas de basura. Entonces, aparentemente esas quejas, esas denuncias no son en vanas. Y una muestra de ello es justamente las imágenes que les estamos entregando. Mire, en cada esquina, cerros de basura. Felizmente todas en bolsas aseguradas para poder evitar que éstas terminen de ser regadas por los canes. Mire ahí, en toda esta esquina, y los vecinos muestran su malestar. En ese sentido, debe haber alguna explicación de parte de la sugerencia de servicios públicos de la Municipalidad Celeste para poder explicar a qué se debe la falta de recojo acá en el Girón Manco Capac, cuadra 2, y la calle Mariano Amelgar. Basura, basura y basura. Lo mismo se vea en toda esta larga avenida ubicada en el distrito de Independencia. Gracias por ver el video.